Cada vez que vamos a estas mesas es emocionante, ¿no? Porque se luchó, se trabajó por esto. Mi primer discurso político fue por el previsito del no en la dictadura. Y ahora estamos por el no de vuelta aquí, después de muchas votaciones entre medio, gracias a Dios. Y acá estamos respaldando al Gobierno Nacional que está haciendo en esta ley su programa de gobierno prácticamente. No tenemos más remedio que decirlo así claramente, porque se empezó a discutir artículos y se terminó cuestionando al Gobierno. Y esto es algo que nosotros tenemos que decir hoy. Vinimos a respaldar al Gobierno, que es muy importante para Maldonado que eso pase. ¿Qué previsión tiene para Maldonado en el día de hoy? Bueno, previsión de trabajo. Vamos a trabajar en todos lados. Está el equipo desplegado en todo el departamento, con los delegados en todo el departamento, con los comités, con los vehículos, la gente trabajando, motivada porque es algo bien importante para Maldonado que triunfe el no. Y sin duda tengo la expectativa de una gran votación en el departamento. ¿Más de la mitad? Sí, más de la mitad, sí. ¿Qué le permiten los delegados en estas primeras horas? Y no pueden transmitir nada más que las ganas de ir para adelante. Y la vocación de servicio. Eso es bien importante. ¿Hay para celebrar algo hoy? Yo creo que no, no, no es celebrar, es confirmar, creo que vamos a confirmar una marcha del Gobierno que es bien importante. Y si tenemos algo para celebrar es la democracia. Que nos elige cada 5 años y nos delega a distintos representantes su confianza, que tenemos que ejercerla en 5 años y cumplir. Y después a los 5 años se revisará de vuelta. Y eso es lo que sí podríamos festejar. Estaba con la credencial en la mano recién. ¿Cuántas votaciones hay por allí? Hay unas cuantas. Y yo tengo unos cuantos años. Hay unas cuantas, pero me faltan muchas, porque me faltan todas las de la dictadura. Esas me faltaron. Pero tenemos varios plebiscitos y tenemos la obligación de custodiar esta democracia divina que tenemos que nos permite ser un país diferente. ¿Usted dónde va a estar esperando los resultados, Intendente? Yo voy a estar en la sede central, allá donde tenemos en Joaquín de Viana. Estamos operando en Joaquín de Viana y Florida. Y entre mi casa y eso, vamos a andar. ¿Cómo vive usted en su hogar? Porque lo vemos acompañado a su familia. ¿Cómo se levanta el Intendente en un día como hoy? Prende la radio enseguida para ver qué está pasando. Miro para afuera a ver cómo está el tiempo. Es lo primero que hice. Y después, escuchar un poquito... A mí me gusta escuchar las radios en la mañana para ver en qué estamos, ¿no es cierto? Y salgo a votar y salgo a recorrer. Después, a ver, salgo a recorrer a los artes en todo el departamento. Eso ha sido siempre costumbre. Y después me pongo al servicio de algún traslado que se precise. ¿La prioridad el día después o mañana es que seguís trabajando? Tengo audiencias a partir de las 11 y tengo un montón de trabajo en el día. Gracias.